Bueno mis amigos, ¿cómo estamos? Vamos a ver la parte número 5 de abdomen agudo obstructivo, lo que hace a examen físico y diagnóstico. Bueno, sabemos todos que el examen físico consta de cuatro partes, que son inspección, palpación, percusión y auscultación. A la inspección lo que vamos a encontrar es primariamente la distensión abdominal, que como dijimos cuando hablábamos del signo de sintomatología de este cuadro, puede ser localizada o generalizada. Otra cosa que vamos a inspeccionar es la presencia de cicatrices. ¿Por qué? Porque recordemos que la primera causa del abdomen agudo obstructivo es la obstrucción por bridas. Entonces, una panza que está con cicatrices, es decir que fue operada previamente, en especial aquellas cicatrices infraumbilicales de causa ginecológica, son las que más predisponen a tener bridas y por ende sufrir un cuadro de abdomen agudo obstructivo. Y después vamos a inspeccionar las características del ombligo y de los orificios herniarios, buscando la presencia de deformaciones o bultomas que nos hagan pensar en una hernia de base, ya sea una hernia umbilical, una hernia crural o una hernia inguinal. En cuanto a la palpación, podemos decir que, en primera instancia, se puede llegar a palpar una masa tumoral. Esto lo vamos a decir muy entre comillas, porque difícilmente se palpe una masa que cause obstrucción. Generalmente cuando está el cuadro instaurado ya hay distensión y con la distensión de base es muy difícil palpar alguna masa. Pero bueno, desde la teoría lo tenemos que decir. Lo que sí vamos a palpar, y es casi constante, es un aumento de la tensión superficial de la pared. Siempre que hay distensión, hay aumento de la tensión superficial de la pared. No hay defensa, un abdomen agudo obstructivo no tiene defensa, salvo que haya una peritonitis instaurada. Si pasó determinado tiempo evolutivo y ya se empezó a instaurar una peritonitis y se afectó el peritoneo parietal, ahí sí tenemos una defensa. Pero si no, de base no hay defensa. Y también vamos a palpar los orificios herniarios y el ombligo, buscando algunas hernias que hayan pasado desapercibidas en la inspección. Acá les nombro lo que es la maniobra de Mórtola por si la llegan a leer. Es algo también muy teórico. Que consiste en traccionar la piel y las partes blandas a nivel de una cicatriz. Y si existiera una abrida que uniese esta cicatriz con la gunasa, la tracción desencadaría una respuesta vagal o un cuadro de vómitos reflejos. Maniobra de Mórtola. Y una cosa que no hay que olvidarse es el tacto rectal. La percusión, bueno, es siempre timpánica o hipertimpánica. Es como si fuese un bombo la panza. Y respecto de la auscultación tenemos diferentes periodos. Hay un periodo inicial donde los ruidos cidaderos están normales. Un segundo donde aumentan y se tornan de lucha. Después tenemos el ruido de asa llena. Y por último silencio abdominal. Entonces, los ruidos son normales hasta que se produce la obstrucción. Entonces, aumenta la peristalsis, aumentan los ruidos hidroaéreos y se transforman en ruidos de lucha. Hasta que el asa que luchó claudica y genera una gran burbuja con nivel hidroaéreo. Es decir, genera un asa llena. Esto es lo que se llama ruido de asa llena. Hay un viejo aforismo clínico quirúrgico que dice que los ruidos intestinales son fáciles de escuchar, difíciles de interpretar y mucho más difíciles de explicar o de transmitir. Y más o menos es algo así. ¿Cómo poder explicar qué es un ruido de asa llena? Imagínense una bombita de carnaval, las bombuchas. Las llenamos, la mitad de agua y la mitad de aire. Que lo hacíamos para que pique, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, movemos la bombucha al lado de la oreja y eso que se siente es el ruido de asa llena. ¿Y por qué se da? Porque tenemos un asa que ya no es móvil, que tiene líquido intestinal y aire y las asas vecinas, que todavía mantienen su motilidad, la mueven. Como si estuviésemos moviendo una bombucha. Y se escucha en forma localizada este ruido de asa llena. Hasta que las otras asas vecinas claudican también y tenemos silencio abdominal. Que es la parte más terminal. Lo último que vamos a escuchar es silencio abdominal. Respecto del diagnóstico, vamos a ver que nos apoyamos en base al cuadro clínico. Todo paciente que tenga dolor de inicio cólico, que después se distiende y empieza con vómitos, hace pensar un cuadro de abdomen agudo obstructivo. Son las tres características básicas de un cuadro clínico de un abdomen agudo obstructivo. Por otro lado, vamos a hacer el diagnóstico con el examen físico. El examen físico, con todo lo que acabamos de nombrar, ayuda muchísimo a saber que un paciente está obstruido. Respecto del laboratorio, no nos va a ayudar mucho ni al diagnóstico de la entidad, ni al diagnóstico de la etiopatogenia. Pero sí nos va a dar noción de cómo está el estado general del paciente. En especial el medio interno. En cuanto a las imágenes, vamos a ver en la radiografía simple tres signos que son característicos. Por un lado, los niveles hidroaéreos, que pueden ser de delgado o de colon. Los de delgado son peticitos y anchos, mientras que los de colon son finitos y largos. Otra característica es la imagen en pila de monedas, donde el aire acumulado a nivel del delgado distiende la vista y actúa como si fuese un doble contraste, donde se verían las válvulas conniventes como pilas de monedas. Y después tenemos que ver que, cuando está instaurada una peritonitis con adherencias finoplásticas entre asas, se puede ver el signo del revoque o signo de PASMAN. Al diagnóstico pueden ayudar, dentro de las imágenes, la ecografía o la tomografía y también la endoscopía. La endoscopía la usaríamos en casos en los que suponemos un vólvulo, donde una endoscopía digestiva baja nos va a dar ese signo del diafragma de foto, que yo les comentaba cuando veíamos la parte de generalidades. Incluso se puede intentar hacer una desvolvulación con el aire del endoscopio. Y bueno, en otros casos también se puede recurrir a la laparotomía en forma diagnóstica. Bueno, creo que hasta acá llegamos bien con lo que es diagnóstico y examen físico. Y nos vemos pronto. Hasta luego.